Música Bandera prometida, más de mil cien alumnos mercedinos llevaron a cabo este día miércoles la promesa a la bandera fue frente al Palacio Municipal. Aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Viva el voto! Autovía 5 con novedades. Carlos Mozo, vicepresidente de la Unión de Usuarios Viales, habló de la adjudicación de la próxima obra a una empresa china. En ese sentido también habló sobre el tema de las complicaciones para la repalmentación de Avenida 2. El compromiso real y contrato firmado que en cuatro años se va a tener que cumplir toda la obra firmada. Autopista está abragado, ruta segura hasta Anguilapampa y Anguilapampa nuevamente autopista a Santa Rosa con las variantes, puentes, cruces en altura, las banquinas asfaltadas, bueno, todo lo que tiene que ver con la obra completa. ATE adhiere al paro. La Central de Trabajadores Argentinos decidió un paro para el próximo lunes. En ese sentido, los trabajadores del Estado estarán adhiriéndose a esta medida. Vamos al 25 con movilización. En el caso nuestro, todavía no tenemos los detalles de cómo serán, pero nosotros convocamos cualquier medida con movilización. Sesión con proyectos. El próximo martes se va a concretar una nueva sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Tres bancas participativas serán las que tendrán su desarrollo a la vez que habrá casi una treintena de proyectos para ser analizados. Ingresaron alrededor de 30 proyectos que tienen que ver con diferentes problemáticas. Hay algunas que son del barrio San Jorge. Con distintos trabajos que hacen al lugar. También sobre la calle 11, desde lo que es la Liga de Padres de Familia a la Ruta Nacional 5. También hay algunos que tienen que ver con el tema de la tarjeta SUBE con respecto al peaje.